un saludo a todos en el vídeo de hoy llega el turno para ver los componentes que forma parte de esta pequeña incubadora vamos a verla por dentro y vamos a contarte qué es lo que trae qué es lo que tiene y evidentemente su función si empezamos a analizar la base de la incubadora pues aquí veis esta rejilla donde van los huevos y donde tenemos aquí además entre medio huecos para el tema de la humedad relativa aquí tenemos esta parte de abajo donde lo cierto tiene muy poca capacidad para el agua ya que el agujero fijaros donde lo tiene lo tiene casi a ras cabe un poquito por lo cual aquí en esta parte tendremos que estar bastante pendientes al tema de que no nos quedemos sin agua en nuestra incubadora por eso nosotros siempre decimos no en este modelo sino prácticamente en todos que es muy importante tener algún medidor de temperatura y humedad en el interior incluso cuando estemos en plena incubación y si nos centramos en la parte de arriba de la incubadora aquí es donde está prácticamente todo el tema de componentes vale en la parte superior si veis aquí en la parte de abajo pues tenemos este pequeño termostato un termostato digital que no presenta mayor problema y que más adelante nos detendremos mucho más con él para tener nociones de cómo se maneja esta incubadora no por si tenemos que hacer una calibración por si tenemos que dar temperatura o quitársela en fin un poquito de todo y es en el interior donde podemos ver todo lo que nos trae no aquí en esta parte donde estoy señalando con el dedo es donde va el encasulado del termostato vale ahí es donde está protegido aquí tenemos este cable que no es otra cosa que la sonda de la incubadora queda prácticamente a ras con los huevos en la bandeja en la parte de abajo después si miramos esta otra parte en lo que es aquí tenemos el conector de entrada para la tensión de alimentación va a 12 voltios y aquí tenéis el rojo positivo y el negro negativo alimentando la parte del termostato y donde saca a la vez también la alimentación para este pequeño ventilador que nos trae incorporado para el movimiento del aire caliente en el interior y por aquí a ver si se aprecia un poquito por aquí en este extremo lo que es por aquí rodeando el lo que es el ventilador tenemos un cablecillo que parece un cablecillo blanco y que no es otra cosa que la resistencia de silicona vale la resistencia genera el calor y rápidamente este pequeño ventilador lo empujará hacia la parte de abajo de la incubadora donde está la bandeja de huevos podéis ver en la parte de atrás del pollito que aquí tenemos pues la parte donde vamos a ponerle los 12 voltios la conexión y aquí tenemos pues la salida de aire por la parte de arriba para que haya una buena circulación en la bandeja por donde mismo cargamos el agua por ahí es una buena entrada de aire y repito por aquí por esta otra parte pues tenemos la salida para una buena oxigenación del interior e incluso pues tenemos esta parte de de plástico por la cual podemos observar lo que está ocurriendo en el interior muy buena para el día en el que toquen nacimientos y podamos seguir desde fuera sin tener que abrirla lo que está ocurriendo y aquí enfocado directamente es un primer plano del alimentador de la incubadora nosotros aquí tenemos 220 voltios y ahí tenemos los 12 voltios 2 amperios que genera este alimentador ya digo que tiene poco consumo porque la verdad tanto el termostato como el ventilador habéis visto que es bastante pequeño y la resistencia pues para calentar eso tampoco es de mucha potencia por lo tanto no necesita un gran adaptador de corriente ni nada por el estilo hemos abierto un poquitín más el plano para que veáis bien el tamaño de este alimentador este adaptador no es una cosa del otro mundo y aquí tenemos para que lo veáis el conector que va al pollito en el tema de alimentación y ya después trae estos dos pequeños botecitos este con cuello largo para cargar de agua desde el exterior la incubadora y este otro a modo de spray para rociar los huevos sobre todo viene muy bien en los últimos días de incubación donde necesitamos que la humedad relativa sea más bien alta esto es lo que trae y los componentes en realidad de esta pequeña incubadora son modelos de incubadoras muy pequeños para experimentar con los niños o para criadores que necesiten incubadoras de muy poquita capacidad que ocurre pues que con este tipo de incubadoras las que son así un poco más como para experimentar o las que son más serias pero al fin y al cabo muy parecidas de estas capacidades son incubadoras donde nosotros tenemos que prestar mucha atención a muchas cosas por ejemplo al ser incubadoras de pocos huevos tenemos que asegurarnos que los huevos vayan en las mejores condiciones posibles cuando tengamos que buscar seis huevos para incubar que sean pocas hembras por macho que hayan tenido una buena alimentación y que sean huevos lo más fresco posible porque parte del porcentaje del éxito que podamos conseguir con este tipo de incubadoras con una pequeña cantidad de huevos reside en que nosotros hayamos hecho bien el trabajo incluso antes de comenzar a incubar por hoy nada más un saludo a todos y poquito a poco seguiremos con esta incubadora y y y y y y y y y ¡Gracias!